Hoy se ríe, que acorre cuando no se fue de cansa Y de curir, que te faltaba por la belleza No tenemos de la costumbre, no es antes cuando no es tan No tenemos de la costumbre, no es antes cuando no es tan No tenemos de la costumbre, no es antes cuando no es tan No tenemos de la costumbre